Y no es casualidad que nosotros estemos casi 10 partidos o 10 partidos sin perder, en un fútbol tan parejo. Es difícil encontrar eso y nosotros lo estamos logrando, así que no, pero me encontré con un fútbol de mucho nivel, la verdad que sí. Que nada, me comenta un poco la posibilidad que existía y bueno, sinceramente, para el argentino la experiencia de poder estar con Diego, obviamente no había mucho para dudarlo y después también uno empezó a conocer un poco más del club porque se empezaba a transmitir los partidos desde que él llegó, así que había visto que el torneo pasado les había ido muy bien, que habían llegado a la final, así que nada, fue una decisión bastante rápida y ya en unos días estaba acá. Y obviamente uno cuando llega tanto a un club nuevo con sus compañeros y también a un fútbol nuevo, necesita un poco de tiempo, por ahí parece que uno lo dice por decir, pero es la realidad, por ahí los primeros partidos me tocaba entrar desde el banco suplente, después cada vez tuve más minutos hasta que me empezaron a dar la chance del inicio. Pero sí, ahora la verdad que en estos últimos partidos me estoy sintiendo muy bien, el equipo en general está muy bien, así que sí, siento que ya estoy adaptado y como te digo, estamos muy cerca de lo que queremos. Al haber jugadores de experiencia también de parte del cuerpo técnico nos transmiten, y bueno, Diego, todo lo que él vivió como jugador también, después cada jugador lo toma y lo vive de manera diferente, pero estamos muy bien, el grupo está muy fuerte. Yo en lo personal trato de ser un jugador que haga jugar al equipo, que le dé esa conexión por ahí de medio campo a los delanteros, como para poder tener más llegada y después, nada, tratar de sacrificarme lo máximo posible. Somos once en los que entramos, tenemos que dejar la vida, no estamos jugando cosas importantes, así que nada, en ese sentido, lo que puedo decir es que de mí van a esperar mucha entrega y después a la hora de jugar tratar de hacerlo lo mejor posible. Obviamente analizamos al rival y sabemos lo que puede llegar a proponer, pero tenemos que enfocarnos en nosotros. Principalmente local hay que tratar de sacar un resultado positivo, que eso lo tenemos bien claro, y cómo lo logramos teniendo la pelota, como lo hacemos siempre, y tratando de lastimar en los momentos que se pueda y mantener la valla indicta atrás, que siempre eso te da más confianza también. Que como te decía, primero y principal, mantener el arco en cero, que también lo estamos logrando y después sabemos que en cualquier momento situaciones vamos a crear y algún gol, Dios quiera, podamos hacer. Así que nada más que en ellos, sino también focalizarnos en nuestro trabajo para poder hacer bien las cosas. ¡Gracias!